Hoy es un día normal, un día cualquiera, otro amanecer llenando esta maldita crojera Con la mente despierta, no hay otra manera de evitar escribir lo que piensas tu cesera Yo me he dado cuenta que la gente hoy en día anda preocupada del resto y no de su movía Andan buscando altares para su bienestar, es lógico que quieras acabar con sus molestares Nosotros no somos nada de palo diputado, se han pasado por la raja los derechos del ser humano Una pregunta político, porque le gusta robarle a los pobres y dejarlo siempre en un estado crítico Estado donde vos no hay estado nunca, me gustaría ver que así entre medio de una trifulca Calmar tensiones con tus palabras, limita devolvernos a lo que nosotros el estado nos quita Tus palabras falsas, suena verdadera pero piensa, en este pueblo hay gente demasiado inteligente No se deja engañar, ni aunque venga el presidente, mi gente humilde lucha contra quien se ponga al frente Con la letra no voy a cambiar nada yo lo sé, pero orgulloso escribo y lo represento a usted Levanza la gota del vaso, aclaremos el tiro al caso, conmigo en el caso, camino despacio por si acaso Me olvido, solo que no me acuerdo, aunque más quiera ya no es caso Un rico no porque más bajo soy un fracaso, eso te refresca todo, las familias, los amigos y no están Cuando están los billetes, eso es claro, pero pa' que no se te olvide, bueno oyente En la mañana hay que levantarse temprano, pa' ganar a los que dura media hora Dicen por ahí que va el uno, pero pasa por ser buena onda Nadie te puso una pistola, además es de más olvidarlo Así como se matan doronas, solo yo no me agrado, es que ahora me quiero Y respeto hasta la última baja de sample, escribiendo por aquí de noche Tratar de no meter tanto moche, como son cazaparias Capaz que se escuche algo impropiado Y eso que acá no se llora por ser pobre, sino por la carga de proyectos Yo sigo pensando la misma hueá, la vida en los parches Sigue tu cabello, narájate con el sonido que nos quiso en este mundo Perro viejo ahí me encuentro Si en este mundo no tengo nada Si es que llego a tener algo no me lo voy a llevar al cielo ni a la tumba Tengo presente que voy por esta vida y estoy de pasar Si en este mundo no tengo nada Si es que llego a tener algo no me lo voy a llevar al cielo ni a la tumba Tengo presente que voy por esta vida y estoy de pasar Aunque quisiera no voy a arrepentirme de nada Si en este mundo no tengo nada Si es que llego a tener algo no me lo voy a llevar al cielo ni a la tumba Tengo presente que voy por esta vida y estoy de pasa Si en este mundo no tengo nada Si es que llego a tener algo no me lo voy a llevar al cielo de la tumba Tengo presente que voy por esta vida y estoy de pasa Aunque quisiera no voy a arrepentirme de nada Independientemente de lo que algo ha pasado Deberíamos despedirte Haz lo propio ¡Suscríbete!